Pero no te encontré, te muerto en un eleva, y al pequeño capre, y al pie con las flores, por ti me entendé. Aún recuerdo el árbol, donde yo te besé, tú escribiste mi nombre, y fue yo también, que en él el cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de, de tu lengua y del café, y el amor todo me la encontré, no puedo olvidar, el día que, se estaba en el mar que nada pensé, los tiempos jugando, las palabras volando, te llevo en mi mente a ti, chine. Otra fotografía, fue lo que me empezó, de aquel que romance, que aún olvido yo, visito los lugares, donde yo construí yo, pero todavía te ha visto, tu odio se perdió. ¡Gracias!